Los premios a Padrina son impulsados por la Fundación PWC para reconocer aquellas entidades sociales con las que colaboran sus profesionales, que reciben así el apoyo en la difusión de su labor junto con una aportación económica. Esa aportación económica que también hemos hecho a través de la Fundación y de la ONG Avanza, pues nos va a ayudar a Casa de Belén. Son niños de 0 a 6 años con enfermedades orgánicas muy limitantes, incluso algunos de cuidados paliativos. Nos va a ayudar y nos va a proporcionar una serie de materiales que son necesarios para el confort de nuestros niños tan delicados. Gracias a la Fundación por darnos la posibilidad, tanto a Alberto como a mí, de participar en este proyecto tan maravilloso. Gracias a la ONG Avanza por el gran trabajo que hacen diariamente. Queríamos agradecer a la Fundación Price y a toda la gente que nos ha apoyado y que nos ha votado por este premio. Es un premio que nos hace muchísima ilusión porque nos permite lograr un sueño que llevamos mucho tiempo buscando y es que los mil niños que tenemos a día de hoy en nuestra escuela primaria puedan continuar su educación y que el día de mañana, si Dios quiere, no tengamos que estar ahí. Gracias a este premio van a conseguir cerrar el círculo de la educación y a conseguir que Burundi tire para adelante. Muchas gracias a todos. En Fundación Bobad os cuento que nos dedicamos a la atención de los niños con parálisis cerebral. Tenemos adultos y jóvenes e infantil. Así que gracias a vosotros, un gran número de niños van a poder recibir tratamiento. Y yo como padrino simplemente os digo que los niños con parálisis cerebral que habéis votado los van a agradecer muchísimo. Muchas gracias a todos.